¿Qué es el campeón de la apertura? Que ahora se vienen los más lindos y el grupo está muy bien, contento por lo de hoy, pero hay que seguir trabajando porque todavía queda. Quedan dos rivales directos en la pelea de los play-offs, sobre todo Río Negro, que va a jugar mañana, ¿ustedes ya le ponen presión? Sí, sí, nosotros teníamos que hacer lo nuestro hoy y lo conseguimos, bueno, ellos tendrán que hacer lo de ellos, después nos cruzamos en la próxima fecha, nosotros tenemos que seguir igual, creo, trabajando, siempre el perfil bajo, tratando de mejorar, que hoy tuvimos algunos errores también, no fue todo perfecto, pero se lograron los tres puntos y así es más fácil corregir. El timing ese con el Piri, como se lo llama Matías Rey, Felipe Reyes, ya se conocen prácticamente de memoria. Sí, sí, con ellos se da la particularidad que hace varios años venimos jugando juntos, prácticamente nos conocemos muy bien prácticamente de memoria, y se hace más fácil también jugar con ellos, pero creo que en línea general todo el equipo estuvo muy bien, como te digo, mejorar detalles, pero estamos bien y contentos con esto. Gracias. 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 Gracias.